Este es un video que es un adendum, que lo voy a poner en frente del video que van a ver a continuación, que es un video de hace más de un año donde yo hice una crítica de un video de Santiago Alarcón. Dicho sea de paso, Santiago Alarcón y mi persona, ahora hablamos, hicimos la paz. Así que este video no es para tirarle a Santiago Alarcón, sino porque como en el video de mi madrugada, cuando iba a trabajar, iba manejando, hablé acerca de esa experiencia que tuve yo en un panel católico en YouTube, donde algunos católicos decían una cosa y otra, pero específicamente estaban hablando acerca del purgatorio. Y me impactó mucho porque ellos estaban hablando del purgatorio y estaban citando Mateo 5, por ejemplo, que van a oír en el video largo, después de que yo termine de hablar y mostrar unas cosas que quiero hacer. Pero no tocaron los textos que este libro dice, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo toco otro versículo o otro texto en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, con respecto al fuego. Pero hay otro versículo que ellos no tocaron para nada. Que sería, que sería el, lo voy a ver aquí, porque agarré bastantes versículos. Entonces, sería Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Pero en fin, antes de esto, lo que quiero yo apuntar es de que veo yo que a un mucho católico, igual que a un mucho evangélico, no sabe su doctrina, no sabe lo que hay. Y lo que aflige o lo que preocupa es de que hay muchas personas de que se la llevan o pretenden ser apologistas. Y estaba yo yendo yo a hablar a toda esta gente acerca del purgatorio. Y el apologista que estaba ahí, el que tiene aire de ser el jefe de todos ellos, el rey de los apologistas, como me acordó a One Piece, aquellos que siguen el anime, a One Piece, the king of the pirates, el rey de los piratas, entonces el rey de los apologistas. Me llamó la atención de que estaban, todos los demás estaban haciendo mal exégesis, espiritualizando el texto, haciendo errores garrafales para una apologética católica. Pero él no decía nada, una de dos. No sabe lo que él sabe, lo que tiene que creer, o simplemente está dejando que los demás aparezcan tontos para él después mostrarse como una persona que sabe. Yo no sé, para mí, que es lo primero. Para mí, que es lo primero, que él tampoco sabe los temas. Pero a mí me gustaría solamente leer el numeral, como un adendum, el numeral 1031, donde habla el purgatorio, 1031 y 1032. Dice, la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Y me recuerdo que Pacheco confundió esto en su tiempo, que él decía que el infierno se inventó en el concilio de Florencia, que yo hago referencia a ese video que hice yo a reacción de Pacheco, cuando Pacheco también vimos que él comenzó a negar el infierno hace años. Aquí tengo algo en el ojo. Y yo no sé lo que él piensa ahora. Bueno, purgatorio sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la escritura. Y aquí tiene una nota al pie, 595. Y la nota al pie dice, por ejemplo, 1 Coríntios 3.15 y 1 Pedro 1.7. Que los quiero leer. Habla de un fuego purificador. Voy a terminar de leer este numeral. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Es decir, que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12.31. Y aquí está la interpretación que dan. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Y eso lo da la explicación de San Gregorio Magno, diálogo 4.39. Cosa de que yo creo que es una mala exégesis. Jesús no está hablando de eso. Jesús simplemente está diciendo de que todo será perdonado en esta vida, excepto el habla firme contra el Espíritu Santo, que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que nunca va a ser perdonado. Es como cuando dice también el Señor, el día ni la hora nadie lo sabrá. Igual es lo que hemos visto el problema con Armando Alduzín. Él dice, y él y muchos dicen, ah, no podemos saber el día ni la hora, pero sí sabemos el tiempo, la temporada, ¿verdad? O sea que siempre van a salir con algo. O sea que este mal es un mal humano. No es un mal diabólico de la iglesia católica, sino que es un mal humano, que como podemos ver con Alduzín y otros, es una tendencia que tenemos los humanos a malinterpretar. Bueno, el texto acerca de Mateo 5.21 al 26 dice así, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiotas será reo del infierno, de fuego. ¿Está hablando del infierno? ¿Está hablando del purgatorio? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcílate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcílate pronto con tu adversario y mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se has echado a la cárcel, en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Y yo les invito a oír el video donde yo doy la explicación de eso, una explicación exegética. Ahora, primero el cuerito 315, también lo menciono en el video, pero lo quiero leer. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Y ahí también es lo que cito de gordo. Fíjate. Finalmente, 1 Pedro 1.7. Esto no hablé en mi video original. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Vemos que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza. Esta prueba es en vida, no es postmortem. Pedro nos da a entender eso bien claro sobre aquellos que se leen toda la carta. Sigue el numeral 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Maccabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Segundo Maccabeo 12.46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limonas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Aún existe la indulgencia en la Iglesia Católica. No nos han quitado. Llevémosle socorro si hagamos su conmemoración si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre. 598. Eso aquí está. Tiene una nota abajo. ¿Por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas de los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudamos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Y esto lo dice San Juan Crisóstomo en su homilia Impram Ad Corintios 41 y 5. Y PG 51 594 y 595. Así que ahí es donde tenemos nosotros la enseñanza al menos de parte de la Iglesia Católica por respecto a eso. Aunque tenemos otro me acuerdo que aquí había puesto otro otro aquí está. Vamos a ver 1472. Vamos a ver 1472. Para entender esta doctrina acerca de las indulgencias y las penas del pecado está hablando específicamente y esta práctica en la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna cuya privación se llama pena eterna de pecado. Por otra parte todo pecado incluso venial entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificarse. sea aquí abajo sea después de la muerte en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infringida por Dios desde el exterior sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversación que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador de modo que no subsistiría ninguna pena. Y eso lo dice el concilio de Trento y de el Tessinger 1712 1713. Ok, bueno. Entonces eso es lo que dice. Veamos que lo que que lo que dice este esta 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 fuente no es no cita los versículos o o o no hace gran alarde de Mateo 5 mientras que muchos católicos en esa en esa plática que estuve yo el día de ayer hablaban solamente de eso y no podían salir de ahí y el texto no tiene nada que ver su propio catecismo no lo enseña o no lo menciona dice que hay versículos pero solo versículos solo cita 2 y cita Maccabeos y en Maccabeos también podemos ver que que no es así también yo explico eso en el video que van a ver a continuación así que yo les invito a ustedes a que a los católicos primeramente a que lean sus fuentes donde están sus donde están sus enseñanzas originales y que tengan cuidado con aquellos que se hacen líderes apologéticos y por lo visto primero lo sabe el griego lo sabe el hebreo hablan con mucha autoridad tienen una una soltadura para hablar que yo no tengo que simplemente por por un problema que ya lo he mencionado algunas veces pero como Pablo dice aquí no es cosa de quien habla mejor aquí la cosa quien sabe más y quien es más diligente en su investigación y desgraciadamente estos personajes no son tan diligentes así que yo le pido que me dé un like al video cuando termine o ahora que va a empezar de nuevo el video este el video que hice ojalá que a nosotros evangélicos nos ayude a entender por qué es necesario estudiar y aprender sobre todo esto porque no es fácil oír a personas que supuestamente digan una otra vez que los protestantes somos ignorantes y todo sí muchos protestantes son ignorantes no se niega pero muchos también católicos son ignorantes y mi crítica va parejo tantos aquellos apologistas que se creen que son apologistas evangélicos pero son nestorianos son unitarios consultan cartas etc 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 esas personas no son nada esas personas son gente confundida gente que tienen egos que quieren probarle a todo el mundo que ellos pueden defender lo que ellos piensan no necesariamente están defendiendo la biblia pero también hay otros del lado católico que sufren de lo mismo que están promoviendo enseñanzas erradas que las pasan por enseñanzas de su iglesia y no citan más bien algo tan tan a la mano esto esto lo que hacen es lo mismo que hacen los prebiterianos los reformados históricos se van a sus confesiones de fe y la citan y dicen esto es lo que nosotros creemos esto es lo que nosotros afirmamos lo que nosotros confesamos pues a los católicos tienen lo mismo no les cuesta pero porque tienen que estar siguiendo a un a un mal informado maestro si ya tienen algo ahí igualmente nosotros los evangélicos aunque no tenemos todos un creo pero si tenemos buenas confesiones de fe como sería la confesión de Westminster como serían las confesiones reformadas de Holanda como serían también la confesión de fe en 1689 de la iglesia bautista de la bautista reformada es una buena confesión no todo estoy de acuerdo yo pero es una buena confesión entonces podemos nosotros poner a lado las opiniones y enseñanzas de ciertos apologetas y poner al lado de las enseñanzas históricas del cristianismo en este caso en el cristianismo occidental el 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 catecismo de la iglesia católica junto con otros credos de la iglesia protestante y vamos a ver que lo que ellos están enseñando es totalmente raro así que le invito a que se quede a ver el video y espero que aprendamos todos juntos a que el purgatorio es algo que que nace después el judaísmo nunca pensó de eso y aún habían grandes diferencias de pensar con este punto así que no podemos afirmar que el judaísmo creía en un purgatorio quizás una sección creía en el purgatorio como también una sección creía en que las mujeres solo que solo los hombres eran salvos y las mujeres no entonces no podemos nosotros hablar por el judaísmo en el segundo templo como algo monolítico sino que había bastantes variaciones dentro de él y por lo tanto afirmar algo así es muy atrevido Dios les bendiga y quédense a ver este video ¿cree el judaísmo en el purgatorio? hemos visto en los últimos días como muchos que se llaman apologistas en las redes sociales hacen errores doctrinales tan garrafales que fácilmente caen en herejías o totalmente en apostasía creyéndose aún que son defensores de la fe de eso he estado hablando últimamente en este canal de cómo el anticatolicismo de estas personas los llevan a abrazar posiciones heréticas por consideradas exclusivas del catolicismo romano pero que son esenciales para el cristianismo como lo sería la deidad y humanidad de Cristo pero nos topamos que algunos apologistas también se van al otro extremo aparentemente abrazando algunas doctrinas romanas que han sido históricamente rechazadas por el protestantismo como lo sería la transubstanzación o como veremos en este video el purgatorio el canal rincón apologético ha sido de mucha ayuda aún sin número de creyentes por algunos años pero últimamente se ha visto un muy marcado declive e inclinación hacia el catolicismo romano pero el problema que trataremos en la posición tomada por Santiago Alarcón es que pretende justificar su posición de la posibilidad de un purgatorio de las fuentes judías que menciona pero no cita en este video estaremos viendo estas posiciones dentro del judaísmo del segundo templo y los que las promovieron como estas se incorporaron en el cristianismo antiguo y que es lo que Jesús y los apóstoles enseñaron al respecto no todos los judíos crean lo mismo en los tiempos de Jesús y el tema del purgatorio es un ejemplo de ello les invito a ver este video para poder aprender a hacer apología ante las declaraciones de Santiago Alarcón muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este es Luis Alberto Jobel de LuisJobel.com donde yo le traigo a usted enseñanzas bíblicas le traigo temas de interés tanto al mundo evangélico como también al mundo en general muchos les gusta lo que hablo aquí a otros no entonces yo les invito a seguirme si usted no me sigue le invito a seguirme aquí en mi canal a darme un like si no lo ha dado a compartir el video cuando usted lo vea y si usted considera que este video vale la pena igualmente le invito a que usted pueda ver las notas del video donde va a encontrar los links los enlaces de las cosas que he usado y como también estaré poniendo otros links acerca de un libro que estoy usando también que he usado para este para este estudio también usé unos comentarios bíblicos pero está en inglés aunque es uno uno se puede ocupar uno está traducido al español así que voy a estar poniendo ese link también me gustaría también que viera también TubeBuddy es el último link que doy en las notas del video que ayudan ayudan a hacer videos como este cuando yo hago los videos me sugiere las etiquetas que puedo agregar al video para así que el video se pueda encontrar más así que yo le invito a que vea eso y como siempre digo si usted desea apoyarme a este canal puede puede ver los links también de Paypal y de Patreon en las notas del video para que así usted pueda aportar este canal o si usted desea aquí en vivo por un super chat yo le agradecería así apoyar este canal antes de comenzar quisiera hacer algo aquí una cosa que hice mal una cosa que hice mal vamos a ver si se mueve ok aquí estamos disculpen pero pero no le hice esto y siguió caminando así que antes quisiera ver aquí buenos días David como siempre ya sabe que iba a estar para esto vamos a ver aquí buenos días desde Venezuela excelente que trata este tema vi el video de Santiago y siempre tuve la esperanza que usted lo reaccionara yo a mí no me gusta como ustedes sabrán a mí me me cae mal reaccionar videos no me gusta lo encuentro amarillista lo encuentro lo encuentro falso lo diría yo porque porque usualmente los que están haciendo reacciones de videos simplemente quieren clics y esto ya van cuatro días cinco días y si yo hubiera querido hacer tener clics lo hubiera hecho el mismo día pero no lo quise hacer así y en sí no lo quería hacer hasta que vi el canal de Noel Hernández y lo que él puso ahí entonces ahí me interesó a mí entonces entrar en la conversación y más que todo me interesó porque porque yo vi que Santiago seguía yo no sabía que Santiago estaba citándose con él fuentes del judaísmo del segundo templo y aquí aquí arriba bueno van a ver ahorita o en las notas del video van a ver y también al final pongo algo así y eso lo voy a hacer hasta el final va a ver en las notas del video el video donde yo hice que hablo acerca del infierno y cuando yo hice ese video hace años hace el 2015 si no me equivoco hace siete años atrás o 2016 por ahí lo hice en respuesta de también otro personaje que ese dejó la fe apostató por un rato ahora ha vuelto yo no sé si ha vuelto de verdad no sé pero él le comenzó negando la existencia del infierno diciendo que el infierno salió por el concepto del infierno que tenemos salió en los 1400 en el en el concilio de Florencia y y por lo tanto no ha sido una cosa que ha estado siempre en la en la creencia en la creencia cristiana entonces yo hice ese video y lo lo van a ver en las notas del video es un video que hice en facebook así que si van a oír referencias van a oír nombres van a oír cosas van a oír eventos que ya no que eso eso fue hace tiempo pero él lo mismo está pasando ahora con santiago creo yo poco a poco se va yendo para un lado y uno que ha estado recordemos que santiago comparado a lo que yo tengo de estar en la iglesia que es toda la vida él ha estado muy poco tiempo entonces yo he visto personas así y yéndose poco a poco al catolicismo romano y muchos les gustaría si vamos con david dijo ahí que que se haga como se llama que sea ortodoxo sí pero así como david quiere mantener un distintivo ortodoxo oriental yo también quiero mantener un distintivo protestante así que es de mi interés de que la gente entienda lo que se está hablando así que vamos a hablar del estado intermedio no voy a hablar tanto por eso yo les invito a que vean ese video que va a estar en las notas del video y también al final cuando se procesa el canal el video en unas 10-15 horas se procesa en youtube voy a estar poniendo las notas que siempre usualmente pongo arriba en el video ok entonces dice dice aquí dice y si y si y si enseñó y si enseñó la vez pasada una página judía pero no es igual el purgatorio dice diferencia vamos a ver eso así que déjenme un like por favor si está en facebook déjenme un like si está en youtube déjenme un like también y ahorita voy a ir a facebook y le voy a quitar porque en facebook siempre pone de que de que ustedes no pueden comentar en facebook en el facebook donde está con mi esposa en ese facebook ahí siempre se pone así no sé por qué así que lo voy a poner ahorita para que ustedes puedan comentar y así poder unirse a la conversación que tenemos todos aquí bueno si quiero ver vamos a ver aquí si porque solo hay amistades y muchas veces no solo las amistades lo ven y hay que lo vean todo este video ok les quiero les quiero aclarar que yo estoy leyendo lo primero que voy a leer va a ser exclusivamente y voy a decir cuando termine de la enciclopedia of of juridicin que está en línea y de ahí voy a estar leyendo y de ahí voy a estar y traduzco y agrego una cuanta cosa pero eso es lo que voy a leer primero para que ustedes oigan la fuente de donde de donde viene y también ese link está en las notas del video para aquellos que quieran revisar si en realidad estoy traduciendo bien o he traducido mal bueno empecemos entonces que es el purgatorio purgatorio esa es la entrada en la enciclopedia purgatorio un estado intermedio por el cual deben pasar las almas para ser purificadas del pecado antes de ser admitidas en el paraíso celestial la creencia en el purgatorio fundamental en la iglesia católica romana está basada por las autoridades eclesiásticas principalmente en segundo de macabeos capítulo 12 versículo 44 y 45 si él judas no hubiera esperado que los que habían sido asesinados hubieran resucitado hubiera sido superfluo iban a orar por los muertos después de lo cual hizo una expiación para que pudieran ser librados librados del pecado porque esto indica que las almas después de la muerte pasan a través de un estado intermedio en el que pueden por alguna intercesión salvarse de la condenación el mismo punto de vista se ve que se debe hacer una expiación por los muertos se expresa en cifre en cifre de autonomio 2.10 y esto es un comentario rabínico de autonomio y bueno aquí pongo y aquí lo explico también una traducción de comentarios rabínicos orales de autonomio del siglo cuarto entonces cifre de autonomio 2.10 es eso una traducción de comentarios rabínicos orales de autonomio del siglo 4 la idea de un estado intermedio del alma del cual puede obtenerse liberación por la intercesión de los santos se trata claramente en el testamento de Abraham recensión a número 14 donde se da la descripción de un alma que debido a su buena y sus malas acciones son iguales tiene que sufrir el proceso de purificación mientras permanece en un estado medio y en cuyo nombre intercede Abraham los ángeles se unen a él en su oración después de la cual el alma es admitida en el paraíso puntos de vista rabínicos y aquí está la respuesta o lo que Santiago dice pero nunca nunca cita pero o cita pero no cita las fuentes y es el problema por eso que dice esto porque está citando está apelando al judaísmo al segundo templo diciendo de que ahí está el purgatorio como él lo entiende y y vamos a ver si que como todo como todo el tema del judaísmo del segundo templo hay muchos puntos de vista decir que el judaísmo del segundo templo creía una sola cosa ese es el error que hizo Martín Lutero y Calvino y todos ellos que creían que el judaísmo del segundo templo era 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 de una era representado por solo un bando y no hay muchos bandos el punto de vista del purgatorio se expresa aún más claramente en los pasajes rabínicos como en la enseñanza de los chamaítas que dice así en el último día del juicio habrá tres clases de almas los justos serán inmediatamente inscritos para la vida eterna los malvados para la igrejena pero aquellos cuyas virtudes y pecados se contrarrestan descenderán a la igrejena y flotarán arriba y abajo hasta que se eleven purificados porque de ellos está dicho traeré la tercera parte al fuego y lo refinaré como la plata es refinada y los prueba como se prueba el oro estos son Zacarías capítulo 13 versículo 9 y en Zacarías en sí está hablando acerca de personas vivas no de personas muertas pero los rabines lo están ocupando para personas muertas también él el señor hace descender al seol y hace subir de nuevo 1 Samuel 2 6 y esta lectura de 1 Samuel 2 6 es bien tenue y voy a usar la biblia de Jerusalén voy a ocupar el mismo método que hago con los testigos de Jehová cuando les leo a ellos sus textos que a ellos les gusta hablar de ellos bueno yo les voy a usar también a los católicos su texto y 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 que es lo que está hablando ahí ahí está hablando Ana Ana está cantando dice no no hay santo como llave como llave porque nadie hay fuera de ti ni roca como nuestro Dios no multipliquéis palabras altaneras no salga de vuestra boca la arrogancia dios dios de esa duría dios de esa duría ella ve él juzga las acciones el arco de los fuertes se ha quebrado los que se tambalean se ciñen de fuerza los hartos se contratan se contratan por pan los hambrientos dejan su trabajo la estéril da a luz siete veces la de muchos hijos se marchita llave da muerte y vida hace bajar al seol y retomar y retornar llave enriquece y despoja abate y exalza levanta del polvo al humilde alza del muladar al indigente para sentarlo junto a los nobles y darle en heredad trono de gloria pues de llave son las pilares de la tierra y sobre ellos se ha sentado el universo bueno entonces ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? no nos está diciendo acerca de de alguna de algún de alguien que va a un purgatorio y regresa esa es una interpretación midrash demasiada que está demasiado estirando el texto pero pero vamos a ver que los gileitas parecen no haber tenido purgatorio porque dijeron aquel que es mucho en misericordia y apelan a éxodo capítulo 34 6 inclina la balanza hacia la misericordia y en consecuencia los intermedios no descienden a Gijena y eso y eso también lo encontramos en Tosef Sanadrin 13 3 R R H 16 B Bacher Ang Tan y ahí bueno lo van a poder ver ustedes cuando cuando lo ponga esto en mi blog aún así también hablan de un estado intermedio y si hablan de un estado intermedio pero no hablan de un estado intermedio donde las almas se están purificando o sea que los de Shammai piensan eso y algo que no puse en mis notas pero muchos han querido apelar de que cuando y eso es un texto que vamos a ver 1 Corintios capítulo 6 versículo del 9 al 17 han querido apelar de que como Pablo era Shammaita él está apelando a la creencia Shammaita que hay un lugar intermedio donde se purifican las almas apelando a ese a ese texto pero vamos a ver que Pablo parece que no está pensando eso vamos a ver si Pablo es consistente con Pablo ese es el problema vamos a ver dos pasajes acerca de que nuestros amigos católicos y algunos ortodoxos bueno todos los ortodoxos también defienden su posición con respecto a este tema al purgatorio vamos a ver que es lo que dice Jesús y vamos a ver lo que dice Pablo porque para hacerlo algo extenso no vale la pena yo creo que uno o dos ejemplos que que se muestran que están en la escritura y ponen apuros a esta posición yo creo que es suficiente en cuanto sigo en cuanto al tiempo que dura el purgatorio la opinión aceptada del rabí Akiva es de 12 meses oigan bien 12 meses eso es lo que ellos pensaban unos según Rabán Johanan Benuri son solo 49 días entonces no hay una posición ni cuánto tiempo se quedan en el purgatorio de la gente no hay una no hay una opinión que todos los judíos pensaran de que está de que está en como se llama no hay una posición totalmente que los judíos dijeran si hay un purgatorio o hay un lugar intermedio donde porque los cristianos creemos en lugar intermedio también pero los cristianos evangélicos y también en Pablo ellos creen un lugar intermedio donde nosotros estamos esperando la restauración de todas las cosas mientras que hay otro lugar intermedio el infierno donde están los que van a condenación y una vez más eso yo lo hablo en el video de que voy a hacer referencia en las notas y va a salir aquí arriba cuando ya lo se procede este video una y lo otro también la diferencia es que muchos piensan de que es X amount iba a decir X tiempo van a estar estas personas purificándose como acabo de decir unos son 49 días otros dicen son 12 meses y ambas opiniones se basan en Isaías 66 23-24 que dice de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne a dorar delante de mí y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebraron contra mí porque su gusano no morirá ni su fuego se apagará el primero interpretando el primero interpretado las palabras de el primero o sea el que cree que son 12 meses el primero interpretado las palabras de luna nueva a otra para significar todos los meses de un año este último el último interpretado las palabras de un sábado a otro de acuerdo con Levítico 23 versículos 15 y 16 para significar siete semanas durante los 12 meses declara la vara eso lo encontramos en Tosef San número 13 4 5 y RH 16 B las almas de los impíos son juzgadas y pesadas estos 12 meses son consumidas y transformadas en cenizas bajo los pies de los justos según Malaquías 4 3 en esta en esta interpretación rabínica mientras que los grandes seductores siglos femos deben sufrir torturas eternas en Gijena sin cesar según Isaías 66 24 entonces ya ven algunos nunca van a ser purificados otros si van a ser purificados otros creen que van a entrar directo al cielo otros creen que van a estar un tiempo durante esperando 12 meses o 49 días o algún tiempo esperando para purificarse mientras otros como acabamos de ver jamás van a ser purificados entonces decir de que el judaísmo creía esto es mal representar el judaísmo mal representar las fuentes y también por qué no decirlo poner confusión dentro del pueblo de Dios y supuestamente un ministerio apologético entonces este es el problema de cuando una persona que no está entrenada en el en las ciencias bíblicas y mucho menos en el judaísmo el segundo templo se pone a a dar estos estos estas opiniones verdad que 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 siembra confusión los justos sin embargo y según algunos también los pecadores entre el pueblo de Israel por los que Abraham intercede porque llevan la señal abrámica del pacto no son dañados por el fuego de la guijena incluso cuando se les exige que pasen por el intermedio estado de purgatorio aún ahí aún ahí cuando se les exige que pasen por el estado intermedio del purgatorio el no sufren eso y ahí y van a ver ustedes entonces las citas cuando las ponga esta en mi blog en lujoel.com voy a poner todo lo que he escrito y ahí ustedes van a poder ver las citas y seguirlas historia del purgatorio y aquí vamos a entrar un poco a la historia de cómo el purgatorio entra en la iglesia romana el purgatorio del fuego purgante para el que tiene que pasar el alma se encuentra en sen avesta bundagis 30-20 todos los hombres pasarán al metal fundido y se volverán puros a los justos les parecerá como a que camine sobre la leche tibia eso está en se puede comparar con enoc 52 versículo 67 o 67 versículo 6 y 7 los padres de la iglesia desarrollaron la idea de ignis purgatorius en un dogma según el cual todas las almas incluidas las de los justos que permanecen ilesas deben pasar el purgatorio eso se encuentra en Gujines en su predica en su humilía número 3 donde estaba predicando cerca del salmo 37 también lactancio en divane instituciones 721 7 capítulo 7 versículo 21 y también el 4-7 de las secciones 4-7 el capítulo Jerónimo en el salmo 118 y el salmo y el sermón 20 como dianos instrucciones 2 2 y 9 de ahí que se instituyeran oraciones y ofrendas por las almas del purgatorio tertuliano de corona militis 3-4 de monogamía 10 exhortatio castitatis 11 agustín en kidrion at lauram 67 al 69 y 109 gregorio 1 diálogo y 4 y 57 de ahí surgió también en la iglesia la misa de diferentes difuntos correspondiente a la sinagoga en la sinagoga al kadish y el kadish es una bendición que se da al final y el que escribió esto es Kaufman Kohler Ph.D o Ph.D Rabí Emerito del Templo Betel en Nueva York presidente de la Unión Hebrea en Union College Cincinnati Ohio y ustedes van a poder ver el link directo donde yo estoy leyendo lo van a poder ver abajo en las notas a esto le podríamos agregar esto ya se volvió a lo mío a esto le podríamos agregar que dentro del judaísmo del segundo templo se creía que Dios arrojaría a los malvados al fuego o al fuego para purificarlos y ahí estamos y ahí vamos a poder en 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 Job en Jubileo 915 primera Q 1 Q Q H eso ya los rollos de Qumran 1 Qumran H 3 29 al 36 y Siriaco 37 1 ahora enseñaron Jesús y los apóstoles sobre el purgatorio dos ejemplos pronto puse en Facebook que haría este estudio católico este estudio católicos llegaron a querer defender la doctrina del purgatorio estos lectores citaron algunos textos pero me gustaría ser puntual y citar dos uno que se refiere a Jesús y el otro que se refiere a Pablo con respecto a Jesús el texto que se ofrece para justificar la creencia del purgatorio es Mateo 5 25 26 surgen algunos problemas al ver el contexto le damos el texto completo pensamos del 21 y estoy leyendo una vez más de la Biblia Jerusalén que la saqué del internet habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás y aquel que mate será reo ante el tribunal pero yo digo todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el senedrín y el que le llame renegado será reo de la quejena de fuego creemos que se raca en arameo si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano luego vuelves y presentas tu ofrenda ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel yo te aseguro no saldré de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo este pasaje es en parte paralelo con lucas 12 54 59 donde el llamado es a discernir los tiempos que un católico que eleva la tradición al nivel de la escritura citar tal pasaje es contradictorio dado que jesús está contradiciendo las tradiciones judías la fórmula habéis oído nos indica que se refiere a su tradición y no a la escritura segundo vemos que esto tiene que ver con una disputa terrenal no post-mortem en el judaísmo del segundo templo como ahora era un requerimiento que antes de presentar la ofrenda uno se tenía que reconciliar con alguien con quien tenía algún altercado eso lo creamos en siriaco 34 23 en 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 yoma 8 9 mishnah yoma 8 9 el sermón del monte apunta a la vida dentro del reino de dios no meramente a un juicio final al menos en este pasaje alegorizar este pasaje para que apunte a un purgatorio donde se tendrá que pagar las deudas es totalmente fuera de lo que el pasaje quiere enseñar que es sobre la ira o en su pasaje paralelo en lucas el discernimiento de los tiempos es mejor seguir la narrativa del texto y no las interpretaciones particulares de algún padre de la iglesia o de algún apologista católico romano el segundo pasaje que se me ha mencionado sobre el puratorio en pablo es 1 corintios capítulo 3 versículo 10 al 15 leemos y voy a llegar hasta el 17 empiezo del 9 y voy a llegar hasta el 17 ya que somos colaboradores de dios y vosotros y vosotros campo de dios edificado edificación de dios conforme a la gracia de dios que me fue dada yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima mire cada cual como construye pues nadie puede poner otro cimiento que el ya que el ya puesto jesucristo y si uno construye sobre este cimiento como oro plata piedras preciosas madera heno o paja la obra de cada cual quedará descubierto la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa más aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el daño el no obstante y esto es súper importante el no obstante quedará a salvo pero como quien pasa a través del fuego no obstante como quien esto es bien importante verlo porque cuando decimos nosotros somos literalistas al interpretar la biblia y lo que estamos diciendo es que vamos a interpretar según la literatura vamos a ver lo que quiere decir esto no sabéis que soy santuario de dios y que el espíritu de dios habita en vosotros si alguno destruye el santuario de dios dios lo destruirá a él le destruirá a él porque el santuario de dios es sagrado y vosotros sois ese santuario leyendo el sitio catholic.com tratan de apoyar este texto citando los textos en el antiguo testamento donde se demuestra que israel es purificado por fuego y estos textos son los que citan ahí son salmos 66 versículo 10 y versículo 12 isaías 4 4 isaías 6 versículos 6 y 7 y malaquías 3 2 versículo 2 y versículo 3 que lo hemos visto anteriormente al menos son lo suficientemente sinceros al reconocer que estos textos se puede inferir que es una descripción de la purificación que está hablando Pablo en nuestro texto pero existe un problema con dicha inferencia todos esos textos se refieren a la purificación de personas vivas no de personas muertas como leímos el texto habla de construir sobre el cimiento que es Cristo y por lo tanto nuestros amigos católicos interpretan el texto como una condición post-mortem pero esto no es tomar el lenguaje de Pablo en serio como quien es el lenguaje que se refiere a una metáfora una más preferida interpretación es seguir la costumbre de Pablo de hacer referencia a textos Beto testamentarios los cuales serían en este caso Amos 4.11 y Zacarías 3.2 y de nuevo los textos apuntan a seres vivos no muertos como esta posición se limita a hablar de la creencia del purgatorio para saber sobre el lugar intermedio y el infierno les invito para aprender acerca del lugar intermedio del infierno les invito a ver el video que está en las notas o que va a salir aquí arriba cuando se procesa el video también para una introducción corta pero académica del tema les invito a leer el artículo por O. Broch Gehenna que se encuentra en las páginas 719 a las 721 del diccionario exegetico del nuevo testamento tomo 1 esto también lo encontrarán en las notas del video que Dios les bendiga y hasta la próxima resulta que en Maccabeos no habla de purgar si no habla de eso como cité David dice otra cosa y eso es una como te digo es una interpretación muy diferente a lo que algunos judíos creían si vos has visto vos que ves siempre todos los videos David vos te diste cuenta de que también algunos agarran Maccabeos para justificar de que para justificar de que de que había no había profeta en esos días entonces vienen y ocupan Maccabeos también para justificar su punto de vista de que de que hay purgación así que por eso te digo esto no solamente citar es saber el contexto saber por qué las cosas están diciendo y entender por qué se están diciendo así que si a usted le ha gustado lo que lo que expuse le ha ayudado denme un like yo le invito a que a que comparte el video para que se puedan dar respuestas también a otros como 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 dije al principio yo soy protestante yo voy a yo voy a defender la posición protestante verdad yo respeto a los católicos respeto a los ortodoxos pero no estoy de acuerdo en este punto y como hemos podido ver aún el por qué hice este video porque Santiago Alarcón de Rincón Apologético quiso justificar su posición con respecto al purgatorio basándose en según él en escritos judíos y hemos visto como los judíos no están de acuerdo si hay o no hay purgatorio cuánto tiempo se va se va a estar en este supuesto purgatorio judío y quién va a ir ahí o sea decir que yo me baso en textos judíos es es una irresponsabilidad porque no todos los textos judíos dicen lo mismo y eso que yo no he leído todo pero lo que he leído es suficiente para que ustedes puedan estar al tanto ahora dice Daniel Betancur hola Luis sabes que he venido viendo en varios canales cristianos algo que al parecer es contagioso y me refiero al amarguismo a lo que es la controversia a tal extremo que si no hay controversia se dice que para se dice algo para hacer controversia de esta forma se atrae más la atención y más seguidores suscriptores sin duda que es una mala técnica algo que no debiera que no debiera acontecer en aquellos que se dicen cristianos bueno no tuviera pero ni modo está pasando el judíos no era monolítico exacto esa es la palabra que estaba buscando Juanca Juanqui gracias los diseños hasta creían en la reencarnación algunos sí algunos tienen ese punto de vista otros dicen que no lo tenía pero sí no era monolítico esa es la palabra exacta eso está en la Mishná sí por eso cuando Mishná Yoma eso es lo que Mishná Yoma 8.6 saludos hermanos pero una vez más había ser la Mishná ya es del segundo siglo por arriba y yo me he querido concentrar en el judaísmo el segundo templo y por qué cité la Mishná porque así esto es algo que también el día de hoy se aplica que la Mishná dice ahí de que no se puede pecar que el día de Yom Kippur el día de expiación no les quita el pecado si han hecho pecados intencionales y si no piden perdón a su prójimo etcétera no sabemos que solo tenemos que pedir perdón a Dios y todo se arregla no amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo la cosa va es vertical pero también horizontal y eso es algo que desgraciadamente y esto sí está mal en el protestantismo el protestantismo ha hecho solamente algo vertical y nos hemos olvidado de lo horizontal saludos también dice aquí nosotros creemos en el Hades y fuego y los gusanos no es literal más bien es lo conciencia del ser humano que lo repugna día y noche ese es el infierno creo en el purgatorio bueno hay unos hay unos hay unos ortodoxos que sí y si te acuerdas el propio el embajador de las Naciones Unidas le dijo a Putin las Naciones Unidas que no hay purgatorio para los para los criminales de guerra Guido Rojas dijo que no es bíblico el purgatorio es una revelación magisterial la oración por los muertos es otro asunto afirmó por eso le cayeron hasta debate entre católicos hubo bueno si ya ven los católicos no están de acuerdo si el purgatorio existe porque Jesús nunca habló de él solo es una interpretación que se utilizó para Ricardo Dinero no eso si se hizo así ya en los tiempos de la reforma no niego que eso a eso se dio pero al principio como hemos podido ver antes del judaísmo antes del catolicismo cuatrocientos quinientos ponerle seiscientos años antes del catolicismo romano existía un concepto de lugar intermedio dentro del judaísmo que muchos le pueden llevar a un purgatorio pero también otros simplemente le llamaban un lugar intermedio como nosotros los cristianos le llamamos va dice estaba toda la patrística alienada con la idea del purgatorio algunos lo rechazan no sé por qué no estudié eso eso no era parte de lo que yo quería demostrar en este video buen día Luis que la bendiga está en su like donde está tu like ok gracias yo leí en una página católica que cristianos de final del siglo dos pidieron intercesión por sus almas que iban al purgatorio puede ser no sé yo no sé cómo de dónde agarraron eso por eso yo les invito a ver el video donde yo hago acerca de hago el video acerca del infierno y hablo bastante acerca de la vida más allá de que lo que los cristianos tanto los judaísmos del segundo templo como los cristianos del primer siglo creían acerca de eso no el segundo siglo el segundo siglo ya empieza ya como ya deja la matriz hebrea entonces empiezan a mezclarse otras creencias el purgatorio no atento no atenta contra la obra de rescate de nuestro señor su cristo es como que la obra de cristo fue incompleta exacto y ese es el problema ese es el problema que yo le puse a un católico aunque ellos dicen que no pero eso eso es el sentido común nos puede llegar a ver esto dice aquí Jaime Watson Sánchez estás haciendo un gran trabajo este tema me cuesta entenderlo me alegro que lo hayas explicado igual creo que es un tema de obras la existencia del purgatorio si se hace un tema de obras también oígame es que oígame y antes de esto voy a tomar agua antes cuando dicen que es cosa de dinero yo no creo que fue cosa originalmente dinero esto fue más que todo pastoral porque es más bien es pastoralmente decirle a una persona se murió tu tu familiar y se va a ir al infierno y no va a tener no va a tener no va a salir de ahí ahora mucha gente prefiere decirle miren tu familiar murió pero va a estar siendo purificado formé tus oraciones en el purgatorio por eso como dijo David es una revelación magisterial no es revelación bíblica es una aplicación pastoral yo así lo veo y por lo tanto como se llama suena bonito sí pero no tiene base bíblica y ese es el problema que si vamos a dar el como se llama si vamos a dar aliento es porque la Biblia nos llama a dar aliento es como cuando se acuerdan ustedes cuando el Papa Francisco le dijo al hijo a ese niño de 5 años de no sé cuántos años pero menos de 10 que su papá había muerto y le dijo que si su papá había sido buena persona él podía salvarse y muchos salieron que no que no que no pero por eso por eso mismo porque como le va a decir a un niño de 10 años hey tu papá se fue al infierno si él era ateo se fue al infierno no le puedo decir a su niño entonces de ahí sale no estoy justificando que salga la la el concepto del purgatorio pero estoy tratando de entender por qué es que mucha gente se aferra a eso o prefieren pensar en eso y nosotros tenemos que ser condescendientes con el dolor de muchos que no saben a dónde van a parar sus familiares y por lo tanto tenemos que tratar este tema con mucho cuidado el tema de hay alguien puso uno que le da que se ríe así que bueno se ríe quizás él quizás él piensa ir al purgatorio saludos luis he oído decir que el infierno es un tipo de purgatorio ya que al final la condenación final será el lago de fuego no luis ortoño es una vez más te invito a leer el video que voy a poner cuando termine inmediatamente voy a poner el link donde hablo del infierno yo eso lo hablé hace el 2015 o 2016 y lo voy a decir hablé de esto cuando Edgar Pacheco hace años cuestionó el infierno y ahí en el video hablo de que Mario López que es tiempo cuando me hablaba Mario López para los que sepan por eso le digo esto ya van a ser siete años atrás ya van a ser siete años atrás a mí me estaban haciendo fuerza de que yo tenía que hacer un video y como les dije al principio a mí no me gusta hacer videos de reacción yo detesto eso sé que eso me llevaría más dinero me haría más viral pero yo no estoy interesado en eso yo lo que estoy interesado es enseñarle a la biblia a ustedes me gustaría ser más viral sí para que estas enseñanzas se enseñaran más pero me doy a entender mi interés es darles a ustedes conocimiento bíblico antes de hacer relajos o como dijo o como dijo Daniel hacer controversia para hacer más dinero entonces ¿qué es lo que pasa? ahí explico en este video dándole una respuesta al Capacheco en aquellos tiempos de que él bueno de que él no entendía lo que no había leído bien las fuentes porque él dijo de que el infierno el concepto que tenemos salió del concilio de Florencia en 1400 y algo y yo una vez más la misma metodología me voy a las fuentes me voy a las fuentes me voy a las fuentes el concepto del infierno venía desde antes del primer siglo antes de Jesús ese concepto que ya Jesús y sus apóstoles tenían entonces sí es un lugar intermedio pero no ahí no se está purgando nada es un lugar de tormento donde leemos en Apocalipsis 20 donde el infierno y el mar son tirados y el aves todos son tirados al lago de fuego ese es el final ese es el el último final por decir así de tanto el infierno como de los que no creyeron pero no están expurgando nada bueno exacto José la oración de los muertos ya está desde los primeros siglos desde los desde los primeros siglos para aliviar sus almas sus conciencias pero el purgatorio exactamente expurgar a las faltas es que lo que pasa es esto entonces David entonces como dijo alguien entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente para para carmar las conciencias sino Pedro dice y aquí es donde entra el problema de Pedro dice que el bautismo no es que nos salve pero es un llamado de limpieza de conciencia entonces lo que la Biblia dice no es suficiente entonces necesitamos hacer nosotros algo entonces ya es limpieza por nosotros mismos que hay una santidad pero pero entonces hay un hay un empezamos con con contradicciones en la Biblia y nosotros las contradicimos porque nuestra tradición contradice la Biblia aquí dice como se respondería aquellos que apelan a la tradición para justificar el purgatorio dicen que tiene la tradición directa de la enseñanza apostólica por lo que vimos no por lo que vimos no esa enseñanza no está ahí no está ahí entonces como se llama no podemos y también Jesús mismo como cité a Jesús por eso es que agarré ese texto habéis oído o sea la tradición pero yo digo ahí pone un Jesús está poniendo ahí un un principio si la tradición puede decir cualquier cosa pero que dice la escritura y y eso es lo que tiene el el banquillo también que es lo tanto el anglicano como el católico lo tiene la escritura la tradición y y la razón y y si pero pero lo tremendo esto de que de que el catolicismo romano eleva a la tradición junto con la escritura y y el tanto el anglicanismo no el anglicanismo reliega a la tradición y a la razón a la escritura esas son entonces yo 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 no yo apelaría a Jesús Jesús hay buenas tradiciones no voy a negar eh pero hay malas tradiciones y una tradición que que va en contra de la Biblia entonces la tenemos que rechazar dice pero usan fuentes del siglo 3 y mayormente del siglo 4 claro ya van más por eso pero como como dijo David una vez más eh eso ya viene después eso es una revelación magisterial no necesariamente una revelación de la Biblia yo no sé yo no sé sobre la intercesión David pero tienes razón sobre el purgatorio sí bueno aquí eh eh lo que escuche es creen que un tipo de purgatorio y gracias otro punto de vista un shout out porque ya dio dos dólares ahí de me está apoyando muchas gracias y si alguno otro puede apoyar por superchat se lo agradecería eh va a ser de mucha ayuda aquí bueno vamos a ver lo que dice Eloy dice Eloy dice considero que la cuestión sobre el purgatorio es un tema de tradición e interpretación interpretación exacto porque aquí es donde los católicos hacen lo que lo que dije en el en el en mi escrito ellos nos culpan a nosotros de siempre hacer interpretaciones privadas allí allí es donde ellos están haciendo una interpretación privada y ahí es donde dice puedo inferir dice en catholic catholic.net puedo inferir y dar risa que diga eso porque entonces eso eso está está como apelando a inferir o sea está está opinando está dando su propia interpretación privada entonces las católicos también son de eso bueno para terminar de leer lo que está escribiendo ahí católicos y protestantes tienen distintos puntos de vista sobre ello de manera de ahí queda Alarcón no es la voz autorizada para defender el punto de vista católico ni ortodoxo y mucho menos protestante eso quiero decirlo otro punto de vista buen día sí otro gracias punto de vista perdiste dinero y después gracias hay un canal de youtube llamado punto breslev que vive hablando peste de jesús y los cristianos y no no lo he visto louis según el talmud expresa según el talmud expresa que sí pero de forma diferente según máximo un año sí yo 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 el talmud y también en la mishnah ahí se dice es que es que santi a nuestra creencia es que santi a nuestra creencia de oriente también se refiere como tipo de purgatorio cuando no es purgatorio bueno dice wash hands que quiere decir así con jose que quiere decir lavarte las manos moisés nava es confiable el libro como el talmud que incita a odiar a jesús claro claro no 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 conviene dice aquí es parte del judaísmo es parte es parte del parte del judaísmo no es parte del todo el judaísmo dani bendiciones sí aquí dice enuel andández apoya la idea de santiago al arcón según hay fuentes que apoyan que los cristianos crean en apuratorio bueno mira el punto de que yo estoy respondiendo a santiago es en un video de enuel donde enuel yo creo que enuel ahí cortó parte de un video y lo puso ahí por 4 minutos 15 segundos y yo llegué a comentar ahí enuel me dejó comentar pero el punto es este de que santiago habla del judaísmo del segundo templo y como hemos podido ver no todo el judaísmo del segundo templo creía lo mismo tanto quien iba o no a ese purgatorio lugar intermedio no todo el judaísmo creía también de que de cuánto que tanto específico tiempo iban a estar o sea había una había un variaguado 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 yo no sé cómo se dice en español había una diversidad de puntos de vista y decir eh decir tan sin cuidado ah el judaísmo creía tal cosa no 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 momento momento no no se puede decir eso verdad pero desgraciadamente si el noel no sé si está de acuerdo con él pero pero si no vi que le puso tanto eh contra a lo que a lo que estaba haciendo aquel y seamos honestos como dijo si es lú es la existencia del purgatorio o un tipo de purgatorio hacia a Dios un tipo más misericordioso y ético con todo eso me hice católico no yo no yo al contrario yo veo como se llama que si existe un purgatorio eh para qué me estoy yo entonces santificando en esta vida eso es injusto Dios sería injusto porque yo estoy tratando de serle fiel al señor aquí en vida aquí en la tierra donde él me ha llamado a amar al prójimo a amar al señor sobre todas las cosas y amar a tu prójimo con ti mismo y entonces si yo no amo a mi prójimo porque porque la si yo no amo a mi prójimo siendo buen esposo siendo buen padre siendo buen trabajador siendo buen buen prójimo buen vecino y después me van a purificar no hay problema me voy a pecar y todo eso eso hace a Dios un Dios injusto porque Dios nos llama a la santidad aquí entonces para que nos dio los diez mandamientos y porque ah entonces no hay problema no hay problema que lo rompas primero porque mi hijo ya murió por vos entonces hace lo que querás no no la cosa es así para mí hace un Dios un Dios alcahueto inconsistente que me pide a mí que sea santo como yo soy santo pero no hay problema si no soy santo te voy a después santificar ahí después de muerto unos dos mil tres mil años pero igual vas a salir y el sacrificio me dijo bueno pero igual yo tengo entonces ya hay dos canales de salvación esas son las repercusiones de eso entonces creo un problema dice las penitencias fueron por la apostasía yo creo que en tiempos de persecución en persecución cosas como el poblatorio serviría como tipo de penitencia sin duda que se pudiera disciplinar sí pero es que vas a vas a hacer penitencia a personas de que están muertas esa es la cosa que los que los muertos ya 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 se fueron que ando buscando ahorita el versículo ese de hebreos juicio y yo se lo cité a uno de 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 estas personas que vinieron a hablar conmigo aquí a mi canal ahí en ahí en facebook y dice así así como está decretado dice que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio porque lo que uno hace aquí eso es lo que uno va a pagar después imagínense que no le digo se está haciendo una salvación aparte y si quieren eso bueno pero pero no pero no entonces no es cristianismo es que Roma cree en purgar nosotros no nosotros creemos en distinto pero Roma el fuego purificador saca saca de ese estado para nosotros no bueno sí buen día Luis una pregunta aparte alguna vez recomendaste un podcast sobre una mujer que habla de mitología que era tan buena que la invitaron a hacer una maestría sobre el tema cuál es el nombre les toca about myths baby se llama eso live se llama el podcast se llama let's talk about myths vamos a hablar de mitos eso es lo que estoy hablando ok les toca about myths enuel no le dio la razón de plano lo que le dijo es que lo que dijo Santiago es posible pero eso no le da la razón ah bueno yo lo interpreto eso diferente porque no le porque no tiene por bueno a menos que a bien ser a menos que se pueda complicar lo que acabo de decir yo está errado lo que yo leí en el en la yo es sacropilio está errado yo 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 no es lo que hubiera tenido que haberle hecho llamar la atención como yo lo que estoy haciendo de que no puede decir que el judaísmo del judaísmo cree lo que cree en el purgatorio no hay cosas que hay que decirlos con nuanza o nuenza en inglés aquí va el judaísmo como el satanás como existe para el judaísmo el diablo ese es otro tema así que disculpando lo voy a tocar que dice tiene razón si existe el purgatorio para que para que cumplir los tiene razón si existe el purgatorio para que cumplir los mandamientos exacto es que es que es que eso aquí me gusta lo que dice Cristóbal orígenes críen el poco pocatas poco poco taz sí eso eso y eso es otro tema interesante no digo que tenga lógica porque cuando se sale de la escritura creemos las necesidades de los hombres Cristóbal muchas gracias por el super chat shout out Cristóbal por el super chat Cristóbal quiero decir que eso es uno de los que más me apoya y gracias mucho por ello me ayuda me ayuda a mí mucho ya casi tengo todo lo que yo quiero a ver si estos días quiero probar la tableta no me dijeron si le gustó como enseñó aquí tengo la par la como se llama la 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 pizarra me gustó mucho con la pizarra siento que mis ideas fluyen más con la pizarra con la tableta voy a ver si fluyen y ahí voy a hacer ahí voy a ver si hago el cambio así que pero me gustó mucho la pizarra ya hice para que no se vean las luces ahí así que las 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 puse a dos extremos y aún estoy buscando como para que no se vean las luces pero pero les agradezco mucho a aquellos que han visto el video de el video de cómo se llama de la de la trinidad yo le invito a que lo vea porque es uno de los mejores videos que he hecho aquí está parece que Luis no sabe mucho de ortodoxia este este tipo de personas no se ora cuando yo sé de estos casos es malicia y la iglesia lanza anatemas cuando ellos mueren personas así sean anatemas bueno yo te estoy diciendo lo que lo que dijo como se llama el una vez más el 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 embajador de las Naciones Unidas de Ucrania a a Putin si vos tenés un clavo con ellos pues habla con ellos no conmigo lo que pasa es que el de Noel por ganar suscriptores se ha vuelto alcahuete de Santiago Alarcón ah bueno eso lo dijiste vos yo no lo dije pero bueno lo sé quisiera yo quisiera que Noel se pronunciara un poco acerca de esto bueno yo he tratado de dar las fuentes yo no las quise dar ahí porque claro yo iba a hacer mi video pero si cité todo el el diccionario que cito aquí abajo en las notas del video el léxico exegético ok ahí le puse toda la entrada José lo que dijo en Noel es que Santiago no lo trata mal por eso lo respeta creo que es eso bueno no sé aquí Maxi Dos Santos dice Noel explica sobre el entendimiento de purgatorio que tenían los judíos como un lugar de espera con dos comportamientos uno para la condenación lo que lo que no van a hacer salvos sí pero yo acabo de explicar otra cosa yo acabo de explicar mejor yo acabo de explicar con más lo que lo que creían Noel dijo una cosa muy limitada y aún los judíos no pensaban todo eso eso lo que él está diciendo es lo que Jesús creía que es digamos su bando judío creía en eso 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 es lo que eso es lo que pasa no no creo que como se llama lo que Noel está diciendo es que es que lo que pasa esto que en el Hades el Hades está en un lugar que es después de la muerte y adentro del Hades está el el seno de Abraham y en el seno de Abraham van todos los judíos todos los judíos que sí pueden ser salvos que tienen el pacto con ellos aún los que no tienen el pacto van al Hades ¿por qué? porque el rico que es judío también va al Hades y se queda en el otro lado del Hades donde no está el seno de Abraham y por eso le dice manda a Abraham que moje la punta de su dedo para que lo ponga lo ponga en mi lengua y así yo sea refrescado y que dice no hijo porque entre nosotros hay una arancima entonces adentro del Hades está el seno de Abraham eso se sabe eso los compartimientos la vida dice verdad entonces ese es un problema y a otro para que le van a ser salvos que si el seno de Abraham dice aquí una cosa es que existe un lugar intermedio y otra es que sirve para purgar pecado exacto eso es lo que he venido diciendo yo ya que ratos exacto gracias por secundar ahí Fede entonces sí en lo que Noel dijo es la verdad pero eso no es todo Santiago no está diciendo eso Santiago está diciendo que hay un lugar donde se puede purgar pecados entonces es más allá o sea que en la parábola del rico de Lázaro de Rico y Lázaro eso no se necesita tanta interpretación digamos se dijo un rabino que todos son salvos que quede de foco que como creen ellos por eso es que les invito a ver el video cuando ponga cuando termine inmediatamente lo voy a poner en las notas del video donde yo hablo acerca del infierno que como algunos judíos creen que todos los judíos se van a salvar mientras otros cuando cuando Juan el Bautista dice que que es que el señor es es poderoso para levantar hijos de las piedras ahora que dice ahora se usan los textos rabinos ahora se usan para cualquier cosa hay que leer cristo exacto cristo céntricamente si si se ocupan los textos rabinos es para ver como pensaban ellos para poder poner a Jesús en su contexto pero no son la autoridad es la autoridad para saber si que otra secta judía creía otra cosa pero no son la autoridad los textos Jesús agarra x tema y en el el ejemplo es este Jesús a veces agarra a bando bueno pero el problema es que el video es que el video que se ve claramente que Santiago dice que los cristianos permitidos se crían si crían en un tipo de purgatorio no lo corrige ese es el problema exacto eso es lo que yo estoy objetando me hubiera gustado que lo hubiera corregido y entonces la gente que no les sirve al señor y se muere donde van ni modo las personas que no que se rehusan a reconocer el sacrificio del señor Jesús porque dice la vila que es la luz en primera en Juan 1 dice que que esa luz alumbra a todo hombre que viene al mundo entonces en alguna parte de la vida todo hombre es iluminado de la luz de Cristo pero los que la rechazan simplemente no tienen salvación y esto es el problema ese es el problema pastoral pero me gustaría regresar aquí ahora se usan los textos rabinos ahora se usan para cualquier cosa hay que leer cristocéntricamente si hay que leer cristocéntricamente cristocéntricamente el punto que quería decir es que Jesús aún en el tema de en el tema del del divorcio por ejemplo Jesús saben ustedes que Gilel era en este caso Gilel era el que tomaba la posición liberal de que si tu mujer te quema la comida como se llama te tienes que divorciar si te quema el arroz cosa de que yo hasta que me casé supe que eso era una cosa mala para los chilenos y en el sabón se te va a quemar el arroz y eso quiere decir que no cocina que cocina mal pero en Chile quiere decir otra cosa así que hermanos chilenos no se rían de lo que están oyendo ahorita pero para mí en el salvador se quemar el arroz es como decir se quema el agua se te quema el arroz y como se llama en Chile quiere decir otra cosa si la si la mujer era más joven o no podía dejar a su esposa irse con esa mujer en fin podían por eso que le pregunto señor es lícito divorciarse por cualquier razón entonces Jesús dice que la única razón que uno se puede divorciar es por infidelidad conyugal por por naya por adulterio o fornicación lo traduce la reina valera y ese punto de vista era de los de chamay entonces a veces Jesús si es contemporáneo muy contemporáneo y llegaba a la misma conclusión que algunos de sus contemporáneos porque en algunas cosas algunos te interpretaban bien otros te interpretaban mal en este caso del puratorio por ejemplo vemos que Jesús es más con los de gilel que si Jesús creía en un lugar intermedio pero no creía que iban a ir a purgar ahí mientras que los de chamay si pensaban eso y porque los de chamay eran así porque los de chamay estaban obsesionados con los ritos de purificación entonces cuando uno cuando uno estudia el judaismo el segundo templo no entiende porque las personas los personajes los personajes llegan a creer y hacer lo que dicen bueno ya vamos a ir terminando dice es posible decir dice aquí decir que un político corrupto y todo ese tipo de gente a la final también se salvan sin siquiera arrepentirse de cambiar desde basura a Moisés y el cristianismo bueno dice es posible decir que hay seres humanos hoy que no han escuchado el evangelio yo creo como lo que dije anteriormente hace unos minutos atrás yo creo que lo que dice la biblia en Juan que dice que es la luz que ilumbra a todo hombre que viene al mundo yo creo que el señor le revela y también por eso Pablo habla en Romanos 1 acerca de la revelación general que Dios ha revelado todo Dios le revela a toda la gente pero la gente prefirió adorar a los cuadrúpedos y a la creación aunque Roma tampoco cree que todo el que haga lo que le dé la gana va al purgatorio si mueren en pecado mortal se van directo al infierno y no salen nunca de ahí dice Roma así que no sería una segunda así que ya ven dice aquí creo que acá queda bien claro Juan 3.18 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios unigénito esa palabra me gustaría hablar más el monogénes el único de género dice Enuel dijo en un video que como invitado no puede ir a discutir con Santiago a menos que le lleve para debatir o discutir un tema bueno sí exacto ese es el otro punto de vista y por eso yo le di también las gracias a Enuel por dejarme por dejarme opinar en su canal bueno mis hermanos si no hay alguna otra pregunta alguna aquí está aquí está José Antonio si los cristianos de los primeros siglos creían que un tipo de purgatorio aún no era en sí el purgatorio del catolicismo de Roma no se olviden dejarme un like por favor un like ayuda a este canal ayuda mucho a este canal no se olviden compartir el video no se olviden suscribirse al video a hacerse miembro de este canal no se olviden ver las notas del video donde me pueden encontrar como también pueden ver las notas del voy a poner la nota del libro que ocupé de 1 Corintios y también voy a poner el link del léxico exegetico no testamento si es que aún se puede encontrar y si es que ustedes lo pueden comprar también porque es súper caro eso es súper caro como también voy a poner el link a ese video que yo hice acerca del infierno que lo hice muchos años atrás así que me van a ver estoy hablando para Facebook no estoy hablando para YouTube y estoy hablando cosas de blog y estoy hablando cosas que no pongan no pongan caso pongan caso al tema que estoy hablando acerca que es el infierno muchas gracias dice ahora sí vamos a dormir así yo ya me voy a dormir Nelly Acevedo gracias Nelly gracias yo trato de hacerlo mejor y aún y aún les agradecería que me que me dijeran cómo sintieron la clase de la trinidad y aquellos que no la han visto es el video anterior a este vean la clase de la trinidad donde ocupé y estoy haciendo aquí porque aquí está la pizarra me gustosa la pizarra veo que mis pensamientos fluyen más con la pizarra y voy a ver cómo va con la tableta dije que un día estos dije que iba a ser salmo 8 y no lo hice pero prediqué el salmo 8 y lo puse en mi predicación de inglés así que y quisiera terminar dándole también un shout out a otro punto de vista gracias por esos dos dólares y también a Cristóbal Cruz allá en España por esos 10 euros muchas gracias por su apoyo yo lo aprecio mucho es de mucha ayuda no solamente porque así puedo yo comprar cosas para el canal o comprar un nuevo libro o comprar X cosas también para pagar que le hagan el servicio a mi auto porque eso es lo que necesito esta vez porque tengo que ir a trabajar si no trabajo no joven si no como no hago estos videos pero le doy gracias a ustedes porque ustedes me apoyan este canal poniéndole like ustedes me apoyan mucho suscribiéndose me apoyan bastante también porque así el algoritmo ve que hay interés en este canal y así empuje el canal para que la gente lo vea y la gente lo ve y al final del mes recojo algo yo como en este caso para poder poder hacer el servicio a mi auto porque si no me va a dejar el auto así que muchas gracias a ustedes hermanos y hermanas por su apoyo y espero traerle otra cosa durante la semana yo dije que iba a traer esto y otro punto y otra cosa también estoy ocupado haciendo una cosa de la tesis pero también otro video que quiero traer de otro tema que se me olvidó que se me olvidó ahorita que se lo dije a alguien en la mañana lo que iba a hacer en una práctica pero este tema del purgatorio ha sido un tema que a mí ahora me puse a leerlo yo sé que hay mucho más que leer acerca de esto pero lo que le he enseñado espero de que le haya ayudado le haya dado una respuesta para responder a aquellos que dicen que creen eso y poder también ver que la lógica no caza y que si los judíos en realidad en este caso respondiéndole a Santiago Alarcón si los judíos en realidad como Santiago dijo es el problema con lo que dijo Santiago que muy general él dijo ah si los judíos creen tal cosa no momento los judíos no creen eso creen otra cosa y así poder yo sé que Santiago quizás lo está haciendo para justificar su posición pero podemos ver que de las fuentes no puedo justificar así que estén pendiendo también delhijovel.com cuando ponga esto ya porque ahora ya es noche mañana lo voy a poner ponga en el blog delhijovel.com estén pendientes cuando van a poder ver todo lo que he escrito la traducción completa del artículo purgatorio de la Jewish Encyclopedia y así van a poder enriquecer su conocimiento que Dios les bendiga y hasta la próxima